Este es el gráfico de Socoterma Américas. Como habíamos mencionado en el video de la semana pasada, un quiebe decisivo de la zona de 10 podía darse una forma brutal y apuntaba a un quiebe decisivo del papel que iba a empujar al mismo a la zona de 8,88 que era el target de quiebe de reversión bajista. Ahora, el quiebe se dio directamente con un gap brutal hacia la zona de 9 pesos y si bien hubo un rebote interiario, la debilidad continuó, si bien en una forma bien lateral continuó, baja de volumen muy importante, ojo con atribuir esto a un movimiento, es decir, estangulado de volumen, es decir, a una señal de compra. La señal de compra hay que buscarla en otro lado, en papeles como este. La baja de liquidez se da a que nadie lo compra. Como había mencionado ya en la zona de 17, y me censuraron por mencionar eso, un papel como este, cuando empieza a bajar, se corren todos los vendedores y no es baja de volumen, no hay nadie en la compra y se dan estas caídas espectaculares. Hay que tener muchísimo cuidado con ese factor. Ahora, tenemos un 87% de probabilidad de nuevo mínimo, pero si se respetara el target de reversión bajista, como mencionamos antes, tendríamos un objetivo primario de rebote en 10,84 y un objetivo secundario en 12,25. Ojo con el objetivo secundario, ya que el pivot de la zona de 11,45, 11,50 que vemos aquí, se vuelve crítico por el carácter que tiene dentro de los movimientos que lo enmarcan. Es decir, dentro de este movimiento, este pivot se vuelve muy importante, y este objetivo secundario de consolidarse un buen rebote para el papel, básicamente estaríamos yendo a buscar este nivel y no otro. ¿Por qué? Por dos razones. Vamos a ver el gráfico semanal. Y en el gráfico semanal tenemos, aquí vemos que la semana del 15 de agosto se había generado nuestro total de quiebra de reversión bajista en 8,88. De hecho, el mínimo lo excedió un poquito, pero vemos que fue respetado esta semana. Y esta zona, este 8,88, significa dos cosas. ¿Por qué se llama target de quiebra de reversión? Si quiebra a este nivel, el papel se desarma, literalmente se desarma, pero estaríamos hablando de un impulso bajista brutal. Y ya que estamos llegando a niveles en los cuales la historia del papel comienza ahí, en esta zona de acumulación importante, es muy improbable que se dé un quiebra decisivo este target de quiebra de reversión en 8,88. Entonces, ¿qué significa? Que lo más probable es que dé lugar a una reversión importante. Si el mínimo de esta semana pasada se respeta, tomado este movimiento, que es el más importante en la baja, por la aceleración que tuvo y por el corte que tuvo a la baja, si se respetara el mínimo, los radios de Fibonacci básicamente apuntan a dos cosas. Primero, el primer objetivo de resolver en un rebote importante, recuerden que en un rebote 10 va a ser testeado como resistencia, y si no logra cruzar 10 nuevamente al alza, el papel se desarmaría, literalmente, porque sería un pullback en el cual se confirmaría el carácter de 10 como resistencia y no como soporte. Pero como estamos viendo el gráfico semanal y por ahora solamente se mantuvo una semana debajo de dicho soporte, es muy factible que si la semana que viene logue a mantenerse arriba de 10 pesos, es decir, si se diera un rebote importante y logue a mantenerse arriba de 10 pesos después de eso, no estaría dando confirmación de que llevo este soporte en términos semanales, lo cual es muy importante. Si se mantuviera bajo o directamente no pudiera cruzar ese nivel, francamente, la situación se complicaría mucho y podríamos ver el papel en mínimos históricos. Pero eso es un escenario distante por ahora, ya que se requiere un nuevo mínimo generado respecto del día de la semana pasada. Ahora, si se diera el rebote que esperamos sin generarse un nuevo mínimo, los objetivos primarios son 11.23 y secundarios son 12.82. Ok, ¿por qué yo les dije que el objetivo secundario quedaba comprometido por este pivot? Por dos razones. Primero, dentro del movimiento que hubo, este fue el pivot más importante de intentos rebote y encima fue hecho desde el soporte de 10 pesos. Y como segundo ítem, casualmente coincide con el 25% de Fibonacci. Ok, muy pocos lo hacen, algún día lo voy a hacer en un video. Hay una forma bastante compleja de predecir pivots, que básicamente es decir, antes de generar este mínimo, trazan mentalmente, eso se hace con Excel normalmente, se trazan en, por ejemplo, este pivot que tenemos aquí, lo voy a explicar rapidito, asumimos que este sería un radio de Fibonacci. Es decir, en la zona de 10, cuando se da esto y se da una caída, asumimos que este es un radio de Fibonacci. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos en Excel, si este fuera el 25%, el 38%, el 50% o el 61,8%, ¿cuál sería el objetivo final? Es decir, no buscaríamos el retroceso, sino que buscamos el mínimo que generaría que este retroceso sea el 25% o el 38,2%. Entonces, si nosotros hacíamos eso, que de hecho yo lo hice la semana pasada, por eso me daba el objetivo de 8,88%, si nosotros hacíamos eso, básicamente nos dio el mínimo del papel. Es decir, asumíamos que este movimiento iba a ser el 25% o el 38,2% y nos iba a dar este objetivo, que era el único objetivo posible que nos garantizara que este pivote iba a ser el 25%. Entonces, a tener cuidado con este papel, es el momento tal vez de retomar posiciones para los que vendieron muy bien sus posiciones. Mientras respete 8,88% y el mínimo la semana pasada, se habilita un rebote muy importante hacia esta zona de pivot, que es el 25% retroceso Fibonacci. Es bastante importante ese nivel, pero tenemos que tener cuidado, ya que para estar en un comportamiento contratendencial falta muchísimo, perdón, una reversión alcista falta muchísimo, lo que veríamos sería un movimiento contratendencial. Y mantengan en mente que si no logra cruzar la zona de 10 en los próximos días y el papel se debilita más, generando un nuevo mínimo, se pone complicado porque podría ir a generarse una búsqueda de esta zona de acumulación. Por ahora es improbable y nos jugamos más a un potencial rebote.